Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo apagar y enfender el Fitbit Verso 4. Lo primero que tenemos que hacer es deslizar el dedo hacia abajo de su EF, más arriba a derecha elegir configuraciones. Aquí deslizamos hacia abajo, pulsamos hacia abajo, más abajo continuamos con sí. Como ves, el dispositivo ya está apagado y para enfenderlo tenemos que presionar 1 o 2 segundos. Entonces tenéis que escuchar una vibración. Cuando se haya vibrado, tenéis que soltar el dedo del botón de enfendido. Y esperamos unos segundos. Y así como ves, hemos apagado y enfendido nuestro reloj. Y bueno, si os ha gustado el video, deja un like o comentario, no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!